Llegó la hora y como siempre aquí estamos con ustedes para celebrar este encuentro dinámico, positivo e instructivo con el doctor Bernard Fialcoff en el tiempo de la verdad. En la hora de swing la que prende el programa del pueblo y de Dios, el programa suyo, el programa mío y el programa del doctor Bernard Fialcoff que cada martes nos trae acá a nosotros un menú riquísimo de conocimiento, de temas muy sensibles, de temas que dejan huellas en el comportamiento de la persona que ayudan. Así es que vamos a prepararnos para disfrutar de esta lección del día de hoy porque cada día aprendemos y preservamos ese conocimiento para bien de nuestras vidas. El aplauso duro para el doctor Bernard, mi hermano Fialcoff. Bienvenido al programa hermano. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Me preparo a disfrutar lo que trae hoy. Aquí vamos. Ahí es. Ok, trabaja. Sí. Ok, ahora. Vamos a hablar sobre un punto muy importante. La amistad, la relación, lo que uno ofrece al otro, apreciando lo que los otros hacen por nosotros. Porque ¿de dónde vienen las cosas? La gasolina, la comida, la califacción, la luz que tenemos. Estamos todos. Estamos todos trabajando. Entonces, a diario recibimos o a veces no recibimos cooperación y ayuda de otros. Mira lo que pasa a veces en ciertos países a donde la luz se va por horas porque está pasando. Porque hay falta de cooperación. Porque hay falta de cooperación. Producción en algo que todos queremos. Entonces, no debemos coger tanto garantizado. Debemos apreciar y ver que no está pasando porque está pasando. A veces tenemos tantas cosas en esta vida que ya no se piensa que hay alguien que está proveyendo eso para nosotros. Entonces, ¿qué determina? Recibir o no la ayuda. Eso viene determinado por dos factores. La generosidad y grandeza innata de quienes nos rodean. Y nuestra capacidad de apreciar, agradecer y retribuir lo que recibimos. Algunas personas están completamente conectadas con la vida. Están ahí con alguien que yo tengo aquí a mi lado. Y es un placer. Y es una energía. Una energía que no debemos olvidarnos. Porque a veces nos olvidamos. Y dijimos cuando nuestro equipo de béisbol. Grand slam. Y todo él. Entonces, se ponen tan contentos y se sienten en el estadio. ¿De dónde vino esa energía? Vino de nosotros. Y tenemos que apreciar que nosotros ponemos energía en la vida. Y cambiamos el entorno de malo a bien. Sin nada más. Que nosotros, en cooperación, felices, cambiamos el entorno. Es algo que no miramos suficiente. Porque es que en julio 4, todo el mundo se pone contento. Sí, no estamos trabajando. Pero ¿qué pasa cuando regresamos y hay tristeza? ¿Por qué? Porque pensamos que perdimos algo. Pero el punto es, no eso. El punto es que estamos creando nuestro entorno. Entonces, con hacer y crear la vida, cada una de las circunstancias que rodea a una persona, estas personas vibran en un alta emoción, con energía, o son serenas, con calma, como un bura que tengo ahí, el ingeniero. Y pueden estar en ambas posiciones, pero en cualquier lado están satisfechas. Y eso lo demuestran ¿cómo? Cuando están satisfechos y alguien está feliz, ayuda a los otros. No roba. No pone un ácido en la persona. No, el opósito. Lo ayudan, cruzan. Le dan la mano. Y dan ayuda real. Son capaces de tender la mano. La generosidad forma parte de su rutina. No es algo especial. Lo hacen constantemente. Ni lo piensan. Es automático tener una disposición a prestar ayuda. Porque entiende, esa persona entiende que la vida solo es verdaderamente satisfactoria cuando compartimos. Y somos capaces de crear para otros también condiciones de bienestar. No nada más para nosotros como egoístas, pero para todos. Y si uno lo mira, hiciera esto, y el otro lo mirara, y dice, usted lo está haciendo, yo lo voy a hacer también. Y esto empieza a pasar. Uno se puede ver que el entorno va a cambiar. Las policías se van a relajar. Van a poder relajar y ser muy amistosos. Como eran las policías hace como 50 años, que caminaban por los vecindarios y conocían a toda la gente y ayudaban. No como ahora, estresados. No sabiendo qué va a pasar o si les van a culpar por algo. Y están estresados. Y son humanos. Hacen errores. Yo no creo que no hay nadie que existe que cuando está estresado, no hace un error. No debemos culpar a la gente tanto. Tenemos que mirar, el estrés trae error. Y con el error, algo pasa. Y cuando pasa, es algo que a veces uno está abochonado y no le gusta lo que ha hecho y se siente mal. Y a veces, cuando se siente mal, empieza a enojar. No porque quiere estar enojado o es una mala persona, pero porque no sabe qué hacer. Porque no está satisfecho que hizo ese error. Que puede ser una maldad también. A estas personas hay que valorarlas y respetarlas. A estas personas que hacen beneficio para el mundo, hay que respetarlas. No se puede tratar como cualquiera. Porque si no, no estamos reconociendo lo que ellos hacen. Y si alguien hace algo que vale mucho, se debe reconocer. Porque si no, con tiempo puede ser que lo van a parar de hacer. Porque no está reconocido. Entonces, hay que cuidar de ellas porque su generosidad no proviene, no proviene de la estupidez. No es que ellos son estúpidos, o son inocentes, o son débiles. No, que son buenos, que tienen cariño, que no son máquinas. No están pensando nada más de lo que ellos pueden obtener. Están pensando de la comunidad. ¿Y por qué? Porque ellos se dan cuenta que viven en la comunidad. ¿Cuál es la diferencia en el hombre de la cave hace miles de años y el hombre de hoy? Es que tenemos una civilización, que somos civil. Civilización, organizados de una manera civil que seres humanos se dieron cuenta por años después de cortarse y matarse con espadas y con cosas que eran increíblemente malas y fuego, aceite. Increíble lo que hombre hizo a hombre. Y se ha dado cuenta que no debe seguir. So, la generosidad proviene de tener un concepto claro y limpio de lo que significa las relaciones interpersonales y de cómo ganamos cuando nos unimos, no cuando fajamos. Ya es suficiente de fajar. Hay que unir porque todos perdemos en fajar. Mira lo que está pasando ahora con el presidente Putin. El presidente Putin, parece que le está llamando ahí en el teléfono. Él oyó. El presidente Putin está hablando de bombas atómicas. Nuclear weapon. Eso es totalmente loco. A él le falta cariño. No importa que él es el presidente, el premier de un país entero. No importa si él es blanco, negro o verde. No importa si es comunista o democrático. Es que a él le falta algo. No está contento y está fajando con los otros. Es el cráneo. Pero, ¿de qué beneficio va a salir de eso en el mundo? Ninguno. Entonces, estas personas son muy valiosas para la sociedad. Son creadores de bienestar y por ellos tenemos lo que tenemos y merecen máximo respeto y valor. Ningún límite del valor que tienen. Tienen derecho. Aún posiblemente más porque hacen tanto. Es un punto que tenemos que mirar. Alguna gente hace mucho. Tienen derecho. No es algo mal. Lo merecen por sus acciones. Por su producción. No coge por garantizado lo que el mundo te da a ti. Lo que tu hermano te da a ti. Es fácil odiar. Es más difícil crear. Es muy fácil destruir lo que otro creó. Como la segunda guerra mundial con bombas destruyendo museos. Y inglesias y templos y arte que era tan increíble y se destruyendo en un minuto. Es fácil destruir. Es difícil crear. Entonces, tenemos que tener generosidad y ayudar uno al otro. No de un tema de dinero, sino de valor. Y tenemos un video que quiero poner ahora mismo, al fin de este show, de un camino que podemos tomar, que se llama Un Camino a la Felicidad. Y el Buda te va a tener el link ahí para que lo pueden mirar online. Por favor, Buda, el video. La felicidad. La alegría y felicidad verdaderas son valiosas. Si uno no sobrevive, no se puede obtener ninguna felicidad ni alegría. Tratar de sobrevivir en una sociedad caótica, deshonesta e inmoral, en general es difícil. Cada individuo o grupo trata de obtener de la vida tanto placer y libertad del dolor como puede. Tu propia supervivencia puede verse amenazada por las malas acciones de otros a tu alrededor. Tu propia felicidad se puede convertir en tragedia y tristeza por la deshonestidad y el mal comportamiento de otros. Estoy seguro de que puedes pensar en casos en los que esto está sucediendo realmente. Tales males reducen la supervivencia de uno y merman nuestra felicidad. Tú eres importante para otras personas. Se te escucha. Tú puedes influir en otros. La felicidad o infelicidad de otros que pudieras nombrar es importante para ti. Sin demasiada dificultad, usando este libro, puedes ayudarles a sobrevivir y a llevar vidas más felices. Aunque nadie puede garantizar que otra persona pueda ser feliz, sus probabilidades de supervivencia y felicidad pueden mejorarse. Y con las suyas, las tuyas también. En tus manos está señalar el camino hacia una vida menos peligrosa y más feliz. Ahí tienes en tus manos un libro para cambiar tu vida, ayudar a los otros. Y en este tiempo, lo que está pasando entre Rusia y Ucrania en el mundo, hay que mirar cómo poner felicidad para que lo que yo te expliqué antes, que todos nos empezamos a subir en emoción y que en Rusia se siente una felicidad que ellos no saben de dónde viene, pero viene de la República Dominicana, de los Estados Unidos, de Sudamérica, de África, de Europa, y empieza a llegar a China y a Rusia. Y ellos se ponen felices por la energía de sus amigos y compañeros humanos, como yo tengo aquí con mi amigo Bomba Brito. Debo decirle, doctor, algo muy penoso, de verdad. Voy a tomar poco tiempo, pero lo voy a decir de forma clara. Quiero primero agradecerle su presencia una vez más en el programa. Pero yo al ver su exposición estoy muy consternado, muy conmovido. Porque suena muy simple todo, pero es muy profundo. El problema de la humanidad es que cada ser humano se ha hecho sabio en su propia opinión. Y así como nos quejamos de que Rusia sea un imperio, Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, también cada ser humano se ha convertido en un imperio egoísta. Buscamos nuestro propio beneficio. No escuchamos, no atendemos, nos hemos convertido en gente egoísta. Es paradójico, pero el avance del mundo tecnológico y científico ha provocado que todos nos creamos sabios porque tenemos acceso a la información, a los medios, de conocimiento, y eso trae mucha confusión. Mire cómo se lo voy a demostrar. En el pasado, los pobres eran ricos. Eran ricos y no tenían nada. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en los campos de República Dominicana? Bueno, todos eran pobres, sembraban la tierra, no todos tenían plátano, tenían yuca, tenían naranja, pero cambiaban una cosa con la otra. No se pasaba hambre, no se pasaba necesidad y nadie era rico, pero se compartía, le daba uno la mano al otro. Hace falta actitud, como usted dijo bien, hace falta actitud y acción en beneficio de los demás. Si el ser humano pensara en eso, en que la unidad personal es un esquema de vida, se formó el mundo para eso, para que uno se atara al otro, para que juntos nos ayudáramos, pero lamentablemente somos egoístas y nos quejamos de los imperios, pero cada ser humano, por su egoísmo, se ha convertido en un imperio y así no puede ser. Qué bueno de verdad la información y el detalle y el dato para que entendamos que tenemos que sensibilizarnos y dar para poder recibir, tener actitud y acción humana para tener también, de igual forma, un mejor planeta. Muy buen dicho. Exactamente. Doctor, gracias. De todo corazón he aprendido bastante y me ha tocado mucho el tema. Señores, no podemos ser imperios, tenemos que ser humanos. No es la guerra, no son las balas, no son las bombas, es la actitud, el entendimiento, la civilización, como dijo el doctor, el raciocinio, la comprensión y el respeto al derecho de los demás. Doctor, gracias. Muchas gracias. Bendiciones, qué placer de verdad. Nos vemos en la próxima entrega sabia del doctor Benarcialkov en el tiempo de la verdad en la hora de su isla que prende. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Una década de historia siempre desde Nueva York La Hora del Swing se mantiene en constante polución con Fabrino la viniquen sin libretos y sin guión sin poses sin maquillaje siempre dando gloria a Dios comentarios e invitados temas de motivación de todos el más variado noticias e interacción La Hora del Swing el programa del pueblo y de Dios La Hora del Swing La hora del swing, la hora del swing Frende, 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 Frende